Gracias por la vida, alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre. En agradecimiento aquí estamos, Señor, en este, tu casa, tu casa, casa de oración, como tu palabra nos enseña que será llamada. Lugar de refugio espiritual, lugar donde nos acercamos para ser edificados, para ser bendecidos, Señor, pero también para ser agradecidos, agradecidos por todo lo que tú nos has dado. Como el salmista decía en esta mañana, oh Dios, me hago eco, alaba alma mía, aleluya, Jehová, alaba alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Santo, 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 gloria a tu nombre. Padre, Espíritu Santo, Espíritu Santo, manifiéstate con poder. Manifiéstate en la reunión de los que te adoran y de los que te sirven. El pueblo presente, los que vienen de camino, aquellos que están en sus casas, que no podrán llegar aquí por condiciones de salud. Padre mío, una vez más los presentamos y te pedimos que los alcances a la distancia, en cada lugar donde están, oh Dios, en el hogar allí, los que están postrados en una cama. Dios mío, misericordia para ellos pedimos, salud para sus cuerpos. Salud, Señor, sobre todo, salud emocional, oh Dios mío, física, espiritual. Señor, sus mentes, que su mente esté en la paz tuya, en el gozo tuyo, en la felicidad que produce y el gozo que produce tu presencia. Señor, como el profeta Bacú te pido una vez más, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer. Y en la ira acuérdate de tu misericordia. Ten misericordia de nosotros, de Puerto Rico, de esta isla, aquí en el Caribe. Ten misericordia de los que gobiernan, revelateles y muéstrateles. Sálvalo, Señor. Salva a aquellos hombres, padres, que gobiernan y mujeres. Y aquellos que están, Padre mío, para próximamente entrar, Señor, en las diferentes posiciones gubernamentales. Yo te pido también que tú los salves, que te los rebeles. Oh Dios, que entiendan que tú eres el que está por encima de ellos, que nada sirve, Dios mío, los esfuerzos humanos. Si tú no estás, si tú no eres el que está presente, si tú no gobiernas, si tú no velas la guardia, si tú no edificas, Señor, en vano trabajan los edificadores. Dale la sabiduría, Señor, aleluya, Padre eterno, porque el bien para ellos es el bien para el pueblo. Dios, dale la sabiduría, dale la sabiduría, dale el entendimiento. Señor, están en tus manos. En tus manos están también los que trabajan por el bien de la salud de este pueblo. Señor, una vez más oramos por ellos. Oramos por los médicos, cirujanos, enfermeras, enfermeros. Señor, pedimos por cada personal que está allí, Señor, en un hospital, en diferentes lugares, en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, todos estos hospitales, Señor, que se encuentran llenos ante toda esta enfermedad, Padre, de este último tiempo, Dios del cielo, pedimos que tú cubras cada personal allí, Señor, desde el que trabaja en el estacionamiento, Padre, desde los que están ahí en la entrada, Señor, todo el personal en los diferentes lugares de esos hospitales, cúbrelos, Padre, cúbrelos, cúbrelos. Nuestros hermanos, Señor, en la fe que trabajan allí, ¿cuántos hermanos en la fe, Señor, tenemos allí que están en la línea de batalla? Ay, Padre, cúbrelos en este día, Señor, que el ángel de Jehová campe a su alrededor. Aleluya, santo, defiende la causa de tus hijos, defiende la causa de tus hijas, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, muévete de manera poderosa a favor de cada una de estas vidas, Señor. Mira a la policía, mira, Dios mío, los guardias penales, mira a los que están en los confinados también, cada uno de ellos, Señor. También oramos, Padre mío, para que la misericordia tuya los alcance, Señor. Cuántos de los que allí trabajan también son hombres y mujeres que te sirven a ti, siervos tuyos, Padre, que elaboran en la vigilancia, Dios mío. Señor, y es tu palabra que dice que no en vano lleva la espada el que la lleva, Padre mío. Por lo tanto, pido, Señor, que la cubierta, la bendición, alabanza, sea sobre cada policía, sobre cada guardia penal, sobre cada guardia municipal, Señor. Oh, Dios, están en tus manos. Mira a los jueces de este país, dale la sabiduría, Señor, para obrarle justicia, en la verdadera justicia, Señor. Oh, Padre eterno, gloríficate en sus vidas también para la gloria tuya, Padre. Mira, oh, Dios, pedimos por los deambulantes, clamamos por los deambulantes, Señor, por los niños huérfanos, por las viudas, Padre, en el nombre de Jesús, por los ancianos que están en los hogares, Señor, de cuidado, ten misericordia de ellos también, en el nombre de Cristo. oramos para que la cubierta de tu santo Espíritu se manifieste a favor de estas vidas, Señor, en el nombre de Jesús y que sean añadidos a la iglesia. Como tu palabra dice, añade a la iglesia los que han de ser salvos, añádelos a la iglesia. Como oraba la iglesia primitiva, oramos en este día para que añadas a la iglesia los que han de ser salvos. Tráelos de diferentes lugares, mueve los corazones de los hombres, mueve los corazones de las mujeres, mueve el corazón del niño, del joven, Señor, para que se humillen delante de ti. Nosotros como pueblo nos humillamos delante de ti. Levantamos clamor, Padre, porque tu palabra nos invita a humillarnos, porque tu palabra nos invita, Señor, aclama a mí, yo te responderé. Tú le dijiste a Jeremia, aleluya, Señor, que clamara y que tú le mostraría cosas grandes y ocultas que nunca él había visto. Señor, clamamos como Jeremia en este día. Clamamos, Padre Eterno, pidiendo tu intervención. Ay, Señor, a favor de cada familia aquí presente, a favor de nuestro país, a favor de las naciones. Mira la nación americana, Señor. Nuestros hermanos, Padre, oramos por ellos. Bendícelos, cuida, guarda, guarda a nuestra familia allí, en cada uno de los estados de esta nación, Señor. Ten misericordia de su presidente, Donald Trump, Dios mío. En tus manos está este hombre, Señor. Aleluya, obra de manera poderosa, Señor, a su favor también, a favor de su familia, a favor de toda esta nación, Señor. Mira la nación de Israel, tu pueblo. Oramos por Jerusalén, la paz tuya sea sobre Jerusalén. Oramos, Padre, y clamamos, y ponemos en tus manos a Mayra, a Rolando, Señor, a esta familia en la fe, a los hermanos que allí te sirven. Que la obra tuya en aquel lugar continúe, Dios. En España, Señor, oramos para que avivamiento poderoso de tu espíritu sea manifestado. Oramos por Honduras y nuestros hermanos en Honduras, en la República Dominicana, en Venezuela, en Cuba, Señor, en todo Centro y Sudamérica, oh Dios. En toda Europa, Señor, en cada continente, Dios mío. En India, en África, Señor, en el nombre de Jesucristo. En Japón, en la China, Señor, en la Rusia, Dios mío. Que se caigan todos los sistemas, Señor. Comunistas, Padre eterno, aleluya, para que tu palabra pueda fluir con libertad. Señor, en el nombre de Cristo. Trae la libertad a esas naciones, a esos pueblos, Dios mío. Que están sumidos, Señor, en gobiernos, Padre. Oh Dios totalitario, Señor. De tal manera, Padre mío, que tu palabra llegue. Que fluya, que fluya la palabra. Que misioneros lleguen, Señor, a cada rincón de la tierra. Y tu palabra sea llevada y predicada. Bendice la obra misionera, los evangelistas, los misioneros. En cada rincón del mundo, los pastores, las iglesias. Oramos por ellos, los presentamos, los ponemos en tus manos. Para que tu misericordia también les alcance. Y la sabiduría tuya, en tiempos difíciles, tu palabra nos invita. Señor, a que si estamos faltos de sabiduría, la pidamos. Oh Dios, cada día, cada día, Señor naciente. Necesitamos la sabiduría tuya. Necesitamos la gracia tuya. Necesitamos, Señor, ser dirigidos por tu espíritu. Padre mío, da la sabiduría a tus cielos y a tus siervas. Danos la sabiduría. Te pedimos sabiduría. Te pedimos la unción de tu espíritu. Los dones de tu espíritu. Se has derramado sobre tu pueblo. Bautiza con espíritu santo y fuego. Llena con poder a tu iglesia. Llena con unción a tus hijos y a tus hijas. En cada lugar, Dios mío, se manifieste. Aleluya, tu poder, tu poder, Señor. Bienvenido, espíritu santo. Bienvenido, espíritu santo, a la reunión de los que adoran. A la reunión de los que alaban. Bienvenido, espíritu santo. Buenos días, espíritu santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloríficate, gloríficate en esta mañana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, por tu palabra. Bendice las finanzas de tu pueblo. Bendice las finanzas de cada familia. Oro, Padre mío, para que la cubierta tuya, Señor, también. Y la provisión. Y la, oh, Dios mío, la bendición económica en tiempos difíciles. Se siga viendo a favor de tu iglesia, a favor de tus hijos, de cada familia. Proveenos, Señor, lo que necesitamos. Necesitamos, ayúdanos. Ayúdanos. Es tu palabra, Señor, que está comprometida con tus fieles, oh Dios. Por eso en esta mañana nosotros te creemos a ti. No le creemos a las circunstancias, te creemos a ti. Señor, oh Dios, aleluya a los augurios del hombre. Padre, sabemos, Señor, que proféticamente no son días buenos, pero para tu iglesia, tu pueblo, para tus fieles. Y sí, Señor, es por ello que en esta mañana te pedimos que proveas, que bendigas, Señor, que nos ayudes a poder cumplir con cada responsabilidad económica en este tiempo. Danos sabiduría en la administración, en la buena mayordomía. Danos la sabiduría, Señor, para poder administrar, oh Dios del cielo, las bendiciones que tú le das a tu pueblo. Danos la sabiduría, danos la sabiduría, Señor, en todo lo administrativo para esta hora difícil, oh Dios mío que hay y los días que se avecinan. En el nombre de Cristo, por tu palabra, Señor, por tu palabra, Señor, por tu palabra, Señor, por tu palabra. Muévete en este día, en este culto, manifiesta tu poder a lo largo y a lo ancho, Dios mío. No solamente de este santuario, sino, Señor, en todo nuestro país, donde quiera pueda llegar esta transmisión en este día, Dios mío, en los Estados Unidos. En cada lugar del mundo, Dios, donde puede entrar, Señor, esta señal a través del internet. Dios mío, gloríficate allí, métete poderosamente en esa casa, en ese hogar, en ese vehículo, en esa oficina. Allí donde están esas vidas, Señor, oh Dios, que escucharán este culto y la grabación después, oh Dios mío. Que sean alcanzados, impactados con el poder de tu gracia. Alabado sea tu nombre, con el poder de tu Espíritu Santo. Mi alma te alaba, Jesús, 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 mi alma te alaba, Jesucristo. Gloria a Dios, gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria a su nombre. Alabado, alabado, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Alabado sea Dios, Señor, Señor, satura. satura este lugar con tu presencia satúranos con tu presencia ay santo aleluya espíritu santo satúranos, satúranos satúranos este lugar satúranos, satúranos ay Padre eterno, llena, bautiza con espíritu santo y fuego restaura Dios mío, llévate la tristeza, la agonía, llévate la desesperación llévate la ansiedad, llévate la depresión, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Espíritu Santo aleluya, aleluya, aleluya oh glorificate Dios mío muévete Señor con poder en cada lugar oh Dios mío muévete allí Señor en esa casa muévete Padre, muévete allí donde está esa vida triste donde está ese hermano, ese hijo, esa hija ese esposo, esa esposa, ese niño Dios mío muévete Señor, muévete a misericordia muévete a misericordia tu mano el brazo de Jehová que no se ha cortado como decía el profeta Isaías Señor, el brazo tuyo que no se ha cortado para salvar, para sanar alabado sea tu nombre alabado sea tu nombre alabado sea tu nombre ahí oh Dios mío métete a Espíritu Santo y glorificate poderosamente en esta mañana Señor toda tristeza se va toda agonía se va toda desesperación tiene que irse para la gloria de tu nombre mira aquellos que han perdido algún ser querido fortalécelos Señor ayúdalos mira la familia Juarbe fortalece esta familia Señor y cuantos más Dios mío que están en angustia en desesperación en dolor oh Padre en quebranto ten misericordia ten misericordia y trae la fortaleza que tú que solamente tú puedes y sabes dar para la gloria de tu nombre 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 vamos a estar en pie mis amados gloria al Señor 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 merecedor de alabanza merecedor de gloria merecedor de gloria levanta tu mano al cielo amado vamos a darle estos minutitos de alabanza vamos a darle estos minutitos de alabanza el Señor está aquí el Señor está aquí hermano el Señor está aquí, el Señor está en su santo templo, gloria a Dios hemos llegado al lugar donde la presencia de Dios se mueve, donde el poder de Dios se mueve, donde la presencia de Dios satura, donde la presencia de Dios se lleva todo quebranto, toda angustia, toda tristeza toda desesperación alabado sea el que vive para siempre, alabado sea el que vive, alabado sea el que vive, primicias al Señor, primicias al Señor amado, gloria gloria, gloria, gloria a Dios mientras algunos hermanos en el día de hoy están corriendo arriba y abajo, tratando de llegar aquí o llegar allá, alabado sea Dios o ver como llega a un supermercado a un shopping center, en fin cuantas cosas, nosotros hemos decidido llegar a la casa de Dios el lugar de refugio, el lugar de amparo, el lugar de gracia el lugar de bendición, aleluya primado a Dios, primado a Dios primado a Dios hermano, sobre todas las cosas, primado a Dios, sobre todas las cosas, aun cuando el enemigo te decía que esta mañana para que vas a ir aleluya, el Señor, el Señor el Señor te trajo, el Señor te invita en esta mañana, oh gloria, gloria a su nombre gloria a su nombre, gloria a su nombre gloria a su nombre, gloria a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre y decimos en esta mañana Jesús chúa, tu eres el Señor de Puerto Rico jesucristo tu eres el Señor de Puerto Rico diga que esta mañana jesucristo tu eres el Señor de mi familia dígalo hermano, dígalo, dígalo jesucristo, tu eres el Señor de mi familia Alabado sea el nombre del Señor A su nombre A su nombre Vamos a cantarle a Dios hermano Vamos a adorar al Señor Y vamos a pedirle a nuestra hermana Carmen Álvarez Que se acerque a uno de estos micrófonos Para que adoremos Y glorifiquemos el nombre del Señor ¿Cuántos han venido a adorar a Dios hermano? Amén A su nombre gloria Gloria a Dios Gloria al que vive Aleluya Santo eres tu Dios Poderoso eres tu Dios Aleluya Te alabamos y bendecimos tu nombre Jehová Dios Aleluya Te adoramos Dios Gracias Señor Gracias Padre Gracias Jehová Dios Aleluya Toda la gloria y toda la honra Te pertenece a ti Señor En esta preciosa mañana Señor Aleluya Porque tú eres el Señor De señores El Rey de Reyes Aleluya 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 Dios es Rey De toda la tierra Y de toda la tierra Eres tú Señor Aleluya Glorificate en esta noche Esta tarde Esta mañana Señor Manifiestate con poder y gloria Y le damos libertad al espíritu Para que se mueva Aleluya Con poder y gloria Gloria a Dios Dios le bendiga Amados hermanos En esta preciosa mañana Aleluya Vamos así a buscar La palabra del Señor Santo eres tú Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios Salmo cuarenta y siete Aleluya Santo eres tú Dios Aleluya Santo eres Dios Salmo cuarenta y siete Leemos la palabra del Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y dice el título ¿Verdad? Dios El Rey De toda la tierra Aleluya Pueblos tuyos Pueblos todos Batir las manos Aclamar a Dios Con voz de júbilo Porque Jehová El Altísimo Es temible Rey grande Sobre toda la tierra Él someterá A los pueblos Debajo de nosotros Y a las naciones Debajo de nuestros pies Él nos alegra Eligirá Nuestras heredades La hermosura de Jacob Al cual amó Subió Dios con júbilo Jehová con sonido de trompeta Cantar a Dios Cantar 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 A nuestro Rey Cantar Porque Dios Es el Rey De toda la tierra Cantar Con inteligencia Reino Dios Sobre las naciones Se sentó Dios Sobre su Santo Trono Los Píncipes De los pueblos Se reunieron Como pueblo Del Dios De Abraham Porque de Dios Son los escudos De la tierra Él es muy exaltado Aleluya Aleluya Y hemos llegado ¿Verdad? Para exaltar Aleluya El Señor De señores Y al Rey De reyes Aleluya Aleluya Y vamos así A comenzar a adorar Al Señor Con el himno Santo 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 Aleluya Gloria Aleluya Aleluya Santo 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 Señor De gloria Y de poder Toda la tierra Está Llena de ti Oh Sana Oh Sana Bendita Bendita El Señor Aleluya Aleluya Santo 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 Señor De gloria Y de poder Toda la tierra Está Llena de ti Oh Sana Oh Sana Bendita Es el Señor Aleluya La tierra Está llena De su gloria La tierra La tierra Está llena De su gloria La tierra Está llena De su gloria Santo 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 es el Señor Santo 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 Señor De gloria De poder Toda la tierra Toda la tierra Toda la tierra Está llena de ti Dios Santo 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 Señor De gloria De poder Toda la tierra está llena de ti, oh sana, oh sana, bendito es el Señor. Sí, Señor, aleluya, la tierra está llena de su gloria, la tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria, santo es el Señor, santo, sí, Señor, tú eres santo, Jehová, aleluya. Señor de gloria y de poder, toda la tierra está llena de ti, oh sana. Sí, Señor, sí, Señor, aleluya, bendito es el Señor. Aleluya, 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 te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor, te alabamos, Dios, porque tú eres santo, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Padre, porque tú eres digno de ser alabado, aleluya. Gloria a Dios y vamos a continuar cantando al Señor, aleluya. Siento el Espíritu Santo en mí, aleluya. Y si usted lo siente, el Espíritu Santo en usted, pues usted le alaba y aprovecha esta mañana, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Siento el Espíritu Santo en mí, siento el poder de su santa unción. Si tú le alabas y le glorificas, sentirás la unción del santo. Si tú le alabas y le glorificas, sentirás la unción del santo. Alaba a Dios y las cosas te irán bien. Alaba a Dios y las cosas te irán bien. Todas las cadenas, cadenas, todas las cadenas, cadenas, todas las cadenas caerán. Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas caerán. Sí, Señor, siento el Espíritu Santo en mí, siento el poder de su santa. Alaba a Dios y el Espíritu Santo en mí, siento el poder de su santa unción. Alaba a Dios y el Espíritu Santo en mí, alaba a Dios y las cosas te irán bien. Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas caerán. Alaba a Dios y el Espíritu Santo en mí, alaba a Dios y las cadenas caerán. Alaba a Dios y el Espíritu Santo en mí, alaba a Dios y las cosas te irán bien. Alaba a Dios y el Espíritu Santo en mí, alaba a Dios y el Espíritu Santo en mí, alaba a Dios y las cosas te irán bien. Alaba a Dios y el Espíritu Santo en mí, alaba a Dios y el Espíritu Santo en mí, alaba a Dios y las cosas te irán bien. Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas caerán. Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas caerán. Siento el Espíritu Santo en mí, siento el poder de su santa unción. Siento el Espíritu Santo en mí, siento el poder de su santa unción. Sí, Señor, si tú le alabas, hermano, sentirá, aleluya, la unción del santo que está aquí en esta mañana. ¡Aleluya! Si tú le alabas, si tú le alabas y le glorificas, bendiga la unción del santo. Si tú le alabas, si tú le alabas y le glorificas, bendiga la unción del santo. Si tú le alabas, si tú le alabas, bendiga la unción del santo. Si tú le alabas y le glorificas, bendiga la unción del santo. Todas las cadenas, bendiga la unción del santo. ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete! 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 la internet, las bendiciones de Dios también para ustedes, para su familia. Estamos aquí directamente desde la iglesia cristiana misionera en Sierra Bayamón, Puerto Rico, en nuestro culto de adoración hoy domingo en la mañana. Bendito sea el Señor. Estamos en la isla donde se caen los telescopios, estamos en la isla donde tiembla todos los días, estamos en la isla donde hay pandemia, estamos en la isla donde hay tiburones saliendo, estamos en la isla donde sale el pez, ¿cómo que se le llama? ¿Ah? ¿El pez ese que sale por ahí cada jato? El remo. Gloria a Dios. Así que estamos aquí en la isla donde también la presencia de Dios se está moviendo. Digo todas estas cosas para resaltar que por encima de todo lo negativo la presencia de Dios se está moviendo. ¿Usted lo cree, amado? ¿Usted lo cree? Gloria a Dios. Así que aquí estamos. Para los que si entran por primera vez, esta es una pequeña isla en el Caribe. Su medida es 100 por 35, así que es una pequeña isla. Sin embargo, un corazón grande con un deseo grande de adorar y servir al Señor. Gente dispuesta a hacer lo que Dios quiere que hagamos en un tiempo como este tan difícil, donde toda una iglesia, no solamente aquí, sino en el mundo entero, se une para orar, para aclamar, para interceder y para proclamar que Jesucristo es el Señor. Así que allá en España, allá en los Estados Unidos, allá en Israel, en Santo Domingo, en Honduras, en cualquier lugar del mundo donde usted pueda quizás ver este culto, recuerde que el Señor es tu ayudador. Alabado sea Dios. Vamos a adorar a Dios amado por la ofrenda en esta mañana. El pueblo aquí presente, nos disponemos a adorar al Señor. Amén. A través de la ofrenda, conociendo que muchas son las bendiciones que Dios nos ha dado y nosotros, en agradecimiento a Dios, damos de lo que el Señor nos ha dado. Entendiendo que lo que tenemos le pertenece a Dios y que no somos dueños absolutamente de nada, que el Señor es el dueño de todo. Padre, bendice en esta mañana al dador alegre la ofrenda que tu pueblo con alegría y gozo ha de traer, Señor, para ti, oh Dios, y la obra, Padre tuya, que se desarrolla en este lugar y en los lugares donde nosotros podemos ayudar a otros. Bendice al dador alegre y multiplica la finanza de tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, amado. Santo. Estamos contentos de poder estar en la casa de Dios. Saludamos, como dije, a los que nos ven, a los presentes. Quiero excusar a la pastora Débora y Richard que están en un compromiso. Bendito el Señor. Nosotros tenemos aquí en la iglesia varios pastores y predicadores, ¿verdad?, que iglesias les invitan para que vayan a ministrar a sus congregaciones también, no solamente en nuestras congregaciones del movimiento, sino de otras congregaciones y damos gracias a Dios, ¿verdad?, por cada hombre y mujer de Dios que hay aquí, que también se deja usar para llevar palabra de Dios a las vidas. El viernes yo estuve precisamente en la noche, allá en las alturas de Naranjito, predicando en el aniversario número 50 de la iglesia que pastorea nuestro hermano Ángel Miró, allá arriba, ¿verdad?, en la montaña. Oye, es un frío tremendo. En ese altar hay cuatro ventanas en la parte de atrás. ¿Cómo sos allá arriba en esa montaña? Oiga, le da un frío a uno por la espalda. Gloria a Dios. En un momento dado yo me sentía hasta mareado. Era porque la mascarilla y el frío. En un momento dado yo dije, bueno, o está temblando o es que o es que el frío este me está afectando. Y anoche recibimos la llamada dentro del programa radial, ¿verdad?, de nuestra hermana Débora y Richard, y nos saludaban desde las montañas del frío, de Calle. Así que mire, si acá abajo está haciendo frío, imagínense en esas montañas el frío que está haciendo. Por lo menos en mi barrio está haciendo frío. Allí en Dios vivo ha sido un frío tremendo. Bendito sea el Señor. Esta mañana un frío tremendo. Y así que usted se podrá imaginar esos pueblos de Calle, y hay bonitos, Ayuya, toda esa montaña que hay tanta humedad. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, por el frío que también nos da, porque también bastante calor que cogimos durante los meses pasados, y bastante lluvia también que hemos tenido. Así que vivimos en una isla donde lo tenemos, en ese sentido tenemos el mejor clima del mundo. Amén, hermano. Nosotros tenemos el mejor clima del mundo. Tenemos el, tenemos ese clima tropical, ¿verdad?, calor, lluvia, frío en el tiempo de invierno, y lo tenemos todo. Así que gracias a Dios por eso, porque en los Estados Unidos, ¿verdad?, pues hay unos meses ahí que son de frío totalmente. Hay hermanos ya paliando nieve, allá en, y familiares nuestros paliando nieve por allá, por las montañas y por allá, por esos estados arriba, y otros pues con un frío menor, pero también bajo frío. El estado de la Florida, que es el estado donde menos frío hace, pues también de vez en cuando va a sus 30, 35. Y eso es frío. El año pasado que nosotros fuimos, nos recibió un frío de 40. Imagínense, nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de frío, y yo estaba más empatado que un pastel de esos de Nochebuena. Cuánta cosa encima, y gorros, y guantes, y cuánta cosa, porque yo soy, el frío no me llevo mucho. Pero gracias a Dios, hermano, ¿verdad que sí? Gracias a Dios, como dije, por este clima tan bonito. Vamos, antes de pasar a la hermanita Keisa, que nos va a cantar, hija Keisa, nos va a cantar una alabanza. Vamos a orar con los enfermos, hermano, y tenemos muchos hermanos todavía en la congregación. Por ahí vi a mi hermana Merita, que llegó. Por ahí está mi hermana, mire, levanta la mano. Eugene, que lleva unos meses, ¿verdad?, después de esa terrible operación que ya fue sometida, ya está con nosotros. Damos gracias al Señor por eso. Y otros, ¿verdad?, que todavía están recuperándose, como Guedes, como el hermano Moisés Rivera. Están, ¿verdad?, en franca recuperación, pero poco a poco, ¿verdad?, porque son operaciones un poco delicadas, y que necesitan tener todo el tiempo, el espacio, para poder recuperarse sin hacer algún desarreglo. Gloria a Dios. Muchas gracias. A su nombre, Gloria. Así que, en esta ocasión, vamos a estar orando por Aguilda Beatriz, por salud. También vamos a estar orando por Mildalia Vázquez, por salud. Por nuestra hermana Guedesfer, que mencionamos, por la hermana Gualesca Serrano, que la operaron. Y por Wilfredo Ortiz, por salud. Por Ashley Marrero, por liberación y salvación. Y Ronald Marrero, también. También, Gloria a Dios. Quiero, quiero también excusar al hermano Yarnet, el pastor Yarnet, que también está cumpliendo con un compromiso en una iglesia. También quiero saludar en esta mañana a Gerard Torres, Pamela y a Noa Torres, que nos acompañan. ¿Dónde están ellos? Dios les bendiga, bienvenidos aquí. Qué bueno que están con nosotros. Y también a Melba Villanueva. Sea Dios bendito para siempre. ¿Dónde está Melba Villanueva? Se encuentra en medio nuestro. Dios les bendiga, bienvenida. Qué bueno que está con nosotros. Alabado sea el Señor. Ella viene con Aide, ¿verdad? De la familia de nuestra hermana Aide. Y Mario, toda esa familita, qué bueno. Bienvenidos aquí a la casa del Señor. Estamos de pie amados. Vamos a hacer esta oración. Vamos a hacer esta oración por los enfermos. Y luego pasamos a mi hija Keisa, que nos va a cantar una alabanza del Señor. Padre, en este momento nos unimos la iglesia en oración. Señor, por las vidas, oh Dios, que nos visitan y por las vidas que están enfermas. Las peticiones que están aquí, oh Dios, y aquellas que seguirán entrando. Señor, aquellas personas que puedan estar viendo este culto. Y los hermanos aquí presentes que han presentado alguna petición. Por algún amigo, por algún familiar, por algún hermano en la fe. Nosotros hemos creído en el poder tuyo, sanador, libertador. Que hace más allá de lo que nosotros pedimos. Señor, tu propósito se cumple en cada vida. Tu propósito se cumple en cada familia, en cada hombre o en cada mujer. En esta mañana pedimos a esta iglesia en unidad. Que manifiestes esa gracia, esa virtud sanadora. Que sanó ayer. Sane, oh Dios, cada vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recibimos a nuestra hermanita Keisla Cruz, mi hija. Que va a estar adorando y glorificando al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más. Gloria a Dios. Les damos las gracias a nuestro Señor. Que nos permitió llegar hasta su casa con bien. Aleluya. Aleluya. Santo eres, Señor. Vamos a entonar una alabanza. Aleluya. La presencia del Señor está aquí, hermano. Pídele al Señor que lo llene con su presencia. Que lo llene de su Espíritu Santo. Aleluya. No pierda esta oportunidad, hermano. No la pierda, Señor. El tiempo se está acabando. Aleluya. Santo eres, Señor. Aleluya. Poderoso, Señor. Más allá del horizonte y de las nubes, habita un rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines, adorando está. Y los veinticuatro ancianos dicen santo, 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 a su majestad. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Más allá de las esferas, vive Jehová. Y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí. Él nos llena con su poder. Más allá de las esferas, sólo quiero adorarle a Él. Más allá de las esferas, vive Jehová. Más allá del horizonte y de las nubes, habita un rey. Más allá de las esferas, vive Jehová. Más allá del horizonte y de las esferas. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí. Él no será con su poder, solo quiero adorarle a Él. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí. Él no será con su poder, solo quiero adorarle a Él. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre ti. Él te llena con su poder, solo quiero adorarle a Él. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí. Él te llena con su poder, solo quiero adorarle a Él. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre ti. Él te llena con su poder, solo quiero adorarle a Él. Gloria a Dios. Hasta aquí mi parte en el Señor, y continúe bendiciendo. Santo, ciertamente su gloria está aquí. Ciertamente su presencia está aquí, mis amados. Su poder se mueve para bendecir, para sanar, para libertad. Quiero decirle a la iglesia, que ustedes saben que en el día de mañana comienza una nueva orden ejecutiva, que incluye el asunto del toque de queda a las 9 de la noche. Por lo tanto, baja una hora, ¿verdad? Él a las 10, baja a las 9. Sin duda alguna, reconocemos la importancia que tiene todo esto, hermano. No nos vamos a ubicar en un marco ni de rebeldía, ni tampoco de criticar las cosas que son por el bien del pueblo. Porque a veces yo veo gente como que se ubican en una posición, inclusive cristianos, en una posición de criticar todo. Mire, estamos en una emergencia, estamos en una realidad, ante una situación. Y nosotros como iglesia, pues estamos dispuestos, y voy a hablar como pastor de esta iglesia, a cumplir con toda cabalidad en aquellas cosas que nosotros entendemos que nada nos resta a nuestra forma de servir y adorar al Señor. Siempre y cuando no afecte nuestra adoración, nuestro servicio al Señor, pues no tenemos por qué sentirnos mal o ubicarnos en una posición de señalamientos o crítica. Tampoco tenemos, tampoco tenemos, nos sentimos que estamos perseguidos, porque hay gente que se siente perseguido por todo. Hasta este momento en esta iglesia no hay persecución. Persecución hay allá en China, en Corea, en Japón, en Rusia. Eso es persecución. Aquí todavía nosotros tenemos una libertad de culto, hermano. Todavía tenemos una libre expresión, todavía predicamos por las radios, todavía. Así que en ese sentido no estamos, no nos sentimos perseguidos. Repito, hasta este momento. No hay duda que proféticamente hablando, en algún momento de la historia, pues algunas cosas vayan a ir cambiando. Bueno, eso lo sabemos, pero hasta este momento estoy hablando, hoy que estamos a cuánto, a, ¿cómo estamos hoy de diciembre? Yo, a seis. Seis de diciembre. Hoy seis de diciembre de dos mil veinte. Apenas ya por concluir el dos mil veinte para entrar el veintiuno. Así que dentro de las cosas que nosotros, el pequeño cambio que vamos a hacer es un asunto de horario. Así que el domingo, el culto continuamos igual de la misma hora. Todavía podemos cumplir con el mismo protocolo y con el asunto del treinta por ciento. Gracias a Dios, como he dicho muchas veces aquí, que este templo tiene esa capacidad y más para cumplir con ello. El cambio va a ser martes y jueves, que sencillamente, en vez del culto empezar a las siete y media, lo vamos a empezar a las siete menos cuarto. A las siete menos cuarto. Así que esa media horita la vamos a bajar para nosotros, ¿verdad? Siete menos cuarto, seis cuarenta y cinco. Para tener el culto de oración y el culto de los jueves. Por supuesto, va a ser de seis y cuarenta y cinco a ocho de la noche, no más de las ocho y cuarto. Puede terminar el culto porque tenemos que salir. El más lejos que viene aquí es Jorge, que vive en Dorado. Así que en cuarenta y cinco minutos tiene para llegar. Y Yarnay también tiene media hora para llegar, que uno más o menos lo que se echa está agurado. Así que tiene cuarenta y cinco minutos. Así que el culto va a fluir dentro de las seis y cuarenta y cinco a las ocho, no más tardar, las ocho y cuarto. Así que los que dirigen, los que cantan, los que predicamos, sabemos que vamos a estar dentro de ese horario. Como yo siempre he dicho, no estamos sujetando, como algunos dicen, sujetando al Espíritu. Hermano, lo que el Espíritu Santo va a hacer, lo hace en un segundo. Yo creo eso, hermano. En un minuto, en media hora, en cinco horas, no importa. Para el Señor no hay tiempo lo que el Señor vaya a hacer. ¿Verdad? Alabado sea Dios. Yo digo esto porque en una ocasión, yo invité a un predicador por allá de una iglesia que yo predicaba, y venía del otro extremo, y le dije al hermano que iba a dirigir, dirígeme quince minutos. Me dijo, no, yo no puedo dirigir quince minutos porque eso es como ponerle tiempo al Espíritu. Y yo le dije, hermano, yo no te estoy pidiendo que le quite tiempo al Espíritu. Y yo lo que estoy pidiendo es que dirija quince minutos para darle esos quince minutos al hermano que viene de lejos para que no tenga que llegar tan tarde a su casa porque tiene familia. Y él vive casi a dos horas de aquí. Me dijo, no ponga otro, ya no hay problema. Puse a otro a dirigir. Como tres meses después, yo tenía un programa radial, y lo invité a predicar, y a él le encantaba predicar. El programa dura media hora. Yo cogí quince minutos entre saludos y cánticos y aquello y lo otro, y le dije, tienes quince minutos para predicar. Y ese muchacho que está detrás de ese cristal, cuando te falten dos minutos, te va a hacer así. Y cuando dé la hora, te va a cortar. Si tú quieres seguir predicando solo aquí, tú predica. Porque yo me tengo que ir. Quince minutos tiene. Así que tuvo que predicar quince minutos. No podía dirigir quince minutos, sin embargo, tuvo que predicar quince minutos. ¿Qué es más difícil? ¿Dirigir quince minutos o predicar quince minutos? Alabándose a Dios. Así que uno se ajusta, hermano, y no hay por qué ponerse un poco temeroso con esas cosas. Yo prediqué en una iglesia una vez, y cuando llegué, el pastor me dijo, pastor, tiene diez minutos para predicar. Así. Diez minutos para predicar. Me dijo, y yo, no hay problema, pastor, le voy a predicar el nueve. Y le prediqué el nueve minutos. Usted dirá, ¿y el nueve minutos qué se puede hacer? Ah, yo no puedo hacer nada en nueve minutos. Yo sé que el Espíritu Santo hizo mucho en nueve minutos. Yo vi allí cosas grandes pasar en nueve minutos, hermano, porque lo que Dios hace, lo va a hacer, y no necesita. Así que mire, de seis cuarenta y cinco, repito, a ocho, vamos hasta los ocho y cuarto. Y eso será martes y jueves. Por el momento, recuerden que la orden empieza mañana hasta creo que el nueve o el diez de enero. Siete, deberían dejarla por lo menos hasta el treinta de enero. A ver si se acaba un poco ese revolucion en la calle. Gloria a Dios. Es más, deben, aunque nosotros tengamos que hacer ajustes, deben ajustarla más. De verdad, hermano, yo creo eso. Porque todavía hay gente que no le importa la vida de los demás. No le importa la vida de los demás, déjeme decirle. Por eso es que yo me paso diciéndole, cuídese, hermano, que hay gente que no le importa. Son unos gatilleros. No anda con un revolver, ni anda con una pistola, pero anda con el COVID ajiva, ¿sabe? Y no le importa nada. Así que, tan peligroso es el que anda con una pistola como el que anda con el COVID tratando de dañar a otro. ¿Sabe, hermano? No estoy exagerando la nota, hermano. No creas que el enemigo, oiga, no creas que el enemigo, Gloria al Señor, está jugando con ese asunto. Nosotros no somos ignorantes ante la realidad de que, hermanos míos, la Biblia dice que no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás, ¿sabe? Y el enemigo quisiera eliminarnos a todos de esta faz de la tierra. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, hay que actuar en sabiduría y con el cuidado de Dios. A su nombre. Ósate y alégrate en Cristo. Estemos de pie, vamos a la palabra en esta mañana. Gloria a Dios. Bendito el Señor. El viernes a mí me dijeron allá en Naranjito, el culto empieza a las siete. Yo estaba allí a las siete menos cuarto. A las siete menos cuarto. El pastor dijo, el pastor predicador llegó primero que la mayoría de los hermanos aquí. Y vive más lejos. Pero a mí me dijeron que el culto empezaba a las siete. Y que había un horario. Así que yo tenía que ajustarme a ese horario. Amén. Y al protocolo que ellos tenían allí, que muy bien también, igual que lo hacemos nosotros. La palabra de Dios amado la vamos a leer en el libro de Reyes. Específicamente allá en Primera de Reyes, capítulo ocho, verso número cincuenta y seis. Primera de Reyes, capítulo ocho, verso número cincuenta y seis. Para los que nos siguen allá en sus casas, en sus Biblias, capítulo ocho del libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo número ocho, verso cincuenta y seis. La poderosa palabra de Dios la leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Voy a volver a leerlo. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Y dice, ninguna palabra de todas sus promesas, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Gracias, te doy buen Dios en este hermoso día por esta palabra que he leído, que es tu palabra. Que es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Pido que a través de la misma hables a mi vida, hables al pueblo. Señor, hables a los que nos ven y nos siguen a través del Internet. Y que en esta mañana, Señor, ese fluir de tu espíritu que hemos sentido siga fluyendo. Y que a través de la palabra tú sanes, tú liberte, tú fortalezcas a tu pueblo. Y tu paz, Señor, que, oh Dios, gobierna. Gobierna el intelecto, la mente, Señor, el corazón, todos nuestros seres, nuestras emociones. De tal manera, oh Dios, que podamos seguir peleando esta buena batalla de la fe. Gracias, te damos por cada hermano que está presente, por amigos que nos acompañan y nos visitan. Y ministranos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, mis amados. Una vez más, gracias por acompañarnos. Gracias por someterse a los nuevos protocolos que estamos viviendo en nuestro país. Y gracias, ¿verdad?, por ser parte de la historia. ¿Sabía usted que estamos siendo parte de la historia? No solamente porque se está escribiendo la historia del 2020, sino por las cosas que están sucediendo. Somos parte de la historia. Alguien escribirá si Cristo no ha venido. Y escriben la historia del 2020, alguna otra generación, alguien escribirá de los que vivieron la pandemia. Así como nosotros hablamos de los que vivieron unas generaciones atrás, si Cristo no ha venido, alguien escribirá y pondrá en la historia la gente que vivieron, que pasaron, dirán, que sobrevivieron la pandemia. Yo he visto por ahí en algunas casas, algunos letreros, incluyendo, vi en estos días una tabla de laval. ¿Usted sabe de las tablas de laval que se usaban antes? Tenía muchas rayitas. Y esa tabla de laval está clavada en una puerta, en un lugar específico. Y esa tabla de laval dice, sobreviví al huracán María. Así que todos nosotros podemos comprar una tabla de laval y poner lo mismo. ¿Verdad? Porque sobrevivimos al huracán María, por lo menos los que estaban aquí. No sé si alguien de los que está aquí no estaba en Puerto Rico en ese momento. Lo cierto es que la historia se está escribiendo y nosotros somos parte de ella. Quiero en la mañana de hoy, hermano, hablar bajo el tema Confiados en sus promesas. Confiados en sus promesas. Confiados en sus promesas porque si algo debemos nosotros en este tiempo tan importante afirmar y reafirmar es que nosotros tenemos promesas de Dios. Yo sé que la fe está siendo tambaleada. Yo sé que toda estructura de fe de alguna manera está siendo tambaleada. Usted está aquí y estamos aquí presentes, pero no hay duda que no ha sido fácil permanecer en este tiempo en la iglesia. ¿Pero sabe por qué hemos permanecido? Porque tenemos promesas de Dios. Porque le hemos creído a Dios. ¿Cuánto le han creído a Dios? Y por ello hemos permanecido en esas promesas. Y hemos permanecido en la iglesia. La historia está llena de situaciones difíciles que la humanidad ha pasado. Que si pudiéramos mencionar, no daría el tiempo a mencionar cuántas y tantas cosas que se han vivido la historia y otras generaciones pasadas. Incluyendo el pueblo de Israel sobre todo. Pueblo por el cual nosotros oramos. Y el cual nosotros también, amén, imitamos en aspectos de fe. En términos, ¿verdad? De que de ahí vino nuestro Salvador. Y que gracias a ese lugar y gracias a lo que sucedió en ese lugar, es que nosotros estamos aquí hoy. Alabado sea el Señor. Así que, ese pueblo vivió momentos difíciles que están escritos en la Biblia, que si nosotros lo vamos a narrar, repito, no acabaría. Y el tiempo, ¿verdad? En este sentido y en estos tiempos también los estamos limitando. Hermano, yo quiero hablar de las promesas de Dios porque voy, quiero afirmarlo, quiero reafirmarlo, quiero puntualizarlo, quiero subrayarlo. Porque nosotros estamos apenas, ya casi por concluir un año y empezaremos otro. Y yo oigo gente por ahí, ¿verdad? En expectativas, algunos en expectativas buenas. Que, gloria a Dios, ¿verdad? Bendito sea el Señor por ello. Pero también veo otros con mucho pesimismo. Hay unos con optimismo y otros con pesimismo. Están los pesimistas y los optimistas de la vida. Todos los vamos a tener siempre. Entonces, ante esa realidad, la iglesia nos paramos, nos amparamos en una proyección de fe. No nos amparamos, hermano, en proyecciones de hombres. ¿Sabe por qué? Porque las proyecciones de hombres pueden fallar. Las proyecciones de los hombres pueden fallar, déjeme decirle. Así que, le deseamos el mejor de los éxitos a toda persona que aspira, que desea, que quiera hacer esto o aquello por el bien de la humanidad. Amén. Y oramos por ellos y todas las personas. Pero cualquier hombre de esta tierra puede fallar. Yo le aseguro a usted que el único que no ha fallado ni fallará se llama a Cristo. Amén, hermano. Es por eso que nosotros nos estamos afirmando cada día que pasa, cada momento que pasa, en Cristo, en Cristo. Porque hemos aprendido que ahí nunca Él ha fallado ni fallará. Así que, esas promesas están enmarcadas y yo voy a tocar varios puntos importantes dentro de ellos. Primero, la presencia de Dios. ¿Cuántos saben que el Señor prometió su presencia? ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios aquí en esta mañana, hermano? ¿Cuántos cuando salimos de nuestra casa sabíamos, entendíamos en fe, que la presencia de Dios venía con nosotros? ¿Cuántos anoche cuando se acostaron sabían que la presencia de Dios estaba en la casa, hermano? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Mi alma alaba a Dios! ¿Cuántos cuando fueron a trabajar ayer o en estos días sabían que la presencia de Dios estaba con ellos? ¡Mi alma alaba a Dios! Yo quiero decirte en esta mañana que, hermano, no puede salirte de esa realidad. La presencia de Dios está con nosotros. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Mi alma alaba a Dios! Ya quisiera, enemigo, que pusieras en duda esa realidad, hermano. El enemigo quisiera que tú lo pusieras en duda, que lo pusieras a un lado y comenzaras a pensar, no, Dios no está conmigo, estoy solo. Mira lo que está pasando. Mentira de Satanás. La presencia de Dios fue prometida y eso no fallará. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Moisés le dijo a Dios, Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Oiga lo que le dijo Moisés a Dios. Si tu presencia no ha de ir conmigo, y por ende con nosotros, ¿verdad? Porque era un pueblo y hubo un llamado, y él era un líder. Él le dijo, si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Qué sabía Moisés, hermano mío? ¿Qué tenía, qué fe, qué convicción vivía Moisés, que sabía que la presencia de Dios era tan importante para poder caminar ese trayecto? Es que él había experimentado, él había experimentado el cuido de Dios. Él había experimentado, alabado sea el Señor, lo que es, hermano, saber que Dios está. ¿Acaso no estuvo Dios con él cuando era un niño que fue tirado en una pequeña canastilla, hermano mío, en el río Nilo? ¿Ante cualquier circunstancia, acaso, hermano mío, aquello no se hubiese convertido en el funeral de Moisés? Mi alma alaba a Dios. ¿Acaso aquella canastilla no se pudo haber convertido, hermano, en el féretro de Moisés? Ante cualquier realidad humana, aquello se hubiese convertido en ese, aleluya, en ese féretro, bendito sea el Señor, para que el hombre, sin embargo, sin embargo, Dios convirtió aquella canastilla en el cuidado, porque a mí me parece que la presencia de Dios iba guiando aquella canastilla. bendito sea Jehová. Alabado sea su nombre. A mí me parece, hermano, alabado sea Dios, que las manos poderosas del Señor iba guiando aquella canastilla por todo aquel río, de tal manera que ni una gotita de agua cayera allí, para que aquel niño no fuera afectado, no se enfermara, alabado sea Dios, y llegara exactamente al lugar que Dios había designado, aleluya, como el lugar de cuidado para Moisés, porque ese es el trato de Dios. Así que la presencia de Dios impregnó, llenó aquella canastilla, aquello que estaba calafeteado, alabado sea Dios, y que había sido hecho, alabado sea el Señor con amor, con el cuidado pertinente de una madre, gloria a Dios, ¿para qué? Por su niño, porque era la separación, amén, en ese momento, el saber que iba a pasar, pero la promesa de Dios para el pueblo, la promesa de Dios para aquella mujer, la promesa de Dios para Israel, era fiel, la presencia de Dios, estaría con ellos. Y Moisés conociendo, dentro de la historia, el poder de Dios, dijo, si tu presencia no va, no nos saques de aquí. Yo sé lo que tu presencia vale, alaba mi alma, aleluya. Santo, gloria a Dios, yo sé lo que tu presencia hace, yo sé lo que tu presencia es capaz de hacer. Santo, yo no sé si usted siente esa presencia, pero esa presencia, amén, está en este lugar, hermano. y esa presencia es capaz de sanarte en esta mañana. Esa presencia es capaz de libertarte en esta mañana. Esa presencia es capaz de, oye hermano, de llevarse todo aquello que te molesta en esta mañana. Esa presencia representa cuidado de Dios. Santo. Esa presencia representa fortaleza de Dios. Esa presencia representa, amén, que tú no estás solo, ni sola. Esa presencia, mis amados, hace que en toda época y circunstancia, Dios se manifieste a su pueblo, con sus hijos. Si tuviéramos el tiempo, le pudiéramos preguntar y el espacio, preguntarle a Josué si esa presencia era importante, y nos diría, y qué importante era esa presencia. Así como le preguntamos a Moisés, porque él mismo lo dice. Si tuviéramos el tiempo para preguntarle a Elías, Elías, la presencia de Dios era importante, nos diría, muchachos, tú no sabes, tú no sabes que cuando yo me enfrenté a aquellos profetas de Baal, yo tenía un sustito en el corazón, el sustito de ese humano que llega, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero sabe que mientras me llegó ese sustito, ese susto, esa preocupación, algo me llenó, como que una presencia me alcanzó, de tal manera que tomé poder y autoridad, y mientras aquella gente hacían todo lo que estaban haciendo, yo estaba lleno y cubierto con la presencia y la autoridad de Dios, de tal modo que cuando ellos terminaron de hacer lo que hicieron, yo me eché a reír de ellos. Al principio tenía miedo, pero después tomé poder, porque la presencia me llenó de poder. Alaba lo que Dios es bueno. Y cuando me tocó el turno, me manifesté bajo ese poder, de tal manera, aleluya, que vi el fuego de Dios descender, vi la presencia de Dios manifestarse para quemar el holocausto, consumir hasta las piedras que estaban allí. Oiga, esa presencia es tremenda, hermano. Esa presencia no solamente consumió el toro, y consumió las piedras, consumió el agua, consumió todo lo que había allí, porque esa presencia hace la diferencia. Si tuviéramos el tiempo y la oportunidad, que no la tenemos, porque ya pasaron a mejor vida, de preguntarle a Daniel, oye Daniel, la presencia de Dios es importante. Daniel no diría, muchacho, tú no sabes, tú no sabes que cuando a mí me tiraron allí, en aquel foso de los leones, yo estaba en el corazón en la boca, yo tenía el corazón en la boca, porque aunque yo confiaba en Dios, y confío en Dios, pero yo sabía que aquellos leones que estaban allí, no era cosa fácil. Yo había visto, y había escuchado, de cómo aquellos leones, se habían comido tanta gente. cuando los echaban, cómo los desbarataban. Yo pensé que yo iba, en algún momento dado, mi fe tambaleó, porque cuánto la fe no la ha tambaleado. Y yo me vi en algún momento, hasta con una pequeña, con una pequeña grieta, sentí por un momento la sensación, de aquellas patas, de aquel león, que me rozaban. Sentí por un momento, que aquella boca se me acercaba, alabado sea Dios, sentí el aliento, de aquel león, de la boca de aquellos leones, sentí el aliento. Pero cuando yo sentí el aliento, y sentía todas aquellas cosas, comencé a sentir algo mayor. La presencia de Dios, se llenó, llenó todo aquel lugar. Me llenó de una autoridad, que cuando vi los leones, parecían gatitos. Parecían gatitos, aleluya, que maullaban. Que en vez de decir, ¡guau! Decían, ¡miau! Alabado sea el que vive para siempre, porque me parece a mí, que el dueño, la presencia del dueño, aleluya, que creó los leones, le dijo a aquellos leones, ahí le voy a enviar, a una persona, que es propiedad mía, y cuidado, si ustedes lo tocan. Si ustedes lo tocan, lo pongo en disciplina. Si ustedes me le hacen daño, a mi hijo Danielito, ustedes van a tener problemas, no van a poder dormir. Así que ni se atrevan, echarse al vientre, ni tan siquiera, una uña de Daniel. Alabado que Cristo vive. Y Daniel con aquella autoridad, llegó allí, bendito sea el Señor, oiga, y preguntándole a nosotros, en esta pequeña entrevista, que estamos haciendo hoy, nos diría, la presencia de Dios, tomó el control, tomó autoridad, me acosté, usé los leones de almohada, dormí tranquilo, toda la noche, y dije, en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, mi mamá, me haces estar confiado. Y por la mañana, cuando me levanté, lo que escuché, fue la voz del rey, que decía, Daniel, Daniel, el Dios que tú sirves, te ha podido librar, de la boca de los leones, y yo le contesté, con autoridad, sí, mi rey, se llama, oh, gloria a Dios, sí, porque el Dios, que hizo los leones, mandó su presencia, llenó este lugar, cuidó de mi vida, y manifestó su poder. Es el Dios, que con razón Moisés dijo, no nos saques de aquí, si tu presencia no va. Y el Señor le dijo, mi presencia, irá, contigo. se lo prometió Dios. Esa no fue una promesa de Wanda Vázquez, esa no fue una promesa de Charlie Delgado, esa no fue una promesa de Pierluisi, esa no fue una promesa del otro, del otro, del otro, ni de Donald Trump, ni de John Biden, ni de Daniel Medina, ni de ningún hombre de esta tierra, esa fue la promesa de Dios. Y una cosa es lo que promete el hombre, y otra cosa es lo que promete Dios, a su nombre. Así que, Dios prometió, su presencia. Dios prometió, su paz. Moisés recibió la paz de Dios, hermano, sin duda alguna. Cuando enfrentó al faraón, ustedes se imaginan, fue cuidado de no morir en el río. Pero ahora tiene que enfrentar al faraón. Enfrentar al líder máximo, enfrentar al que tenía autoridad, al que mandaba, como dirían los muchachos, al chief commander, al jefe, al grande. Pero Moisés había experimentado que por encima de todo hombre de la tierra, hay uno que es más grande, que se llama Jehová. Que se llama Dios. Que le prometió su paz. La paz que había inundado el corazón. La paz que inunda tu corazón en esta mañana. Y déjeme decirle, mis amados hermanos, si hay, hay muchos versos en la Biblia y nosotros debemos grabarnos muchos versos de la Biblia. Para este tiempo y para los que vienen. Pero hay unos versos específicos que nosotros tenemos que considerar y tenerlos bien presentes en este tiempo. Uno de ellos está en Isaías 26.3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿Acaso no se nos ha tratado de robar la paz en este tiempo hermano? Por obligación tenemos que mencionar la pandemia. ¿Acaso la pandemia no nos ha tratado de robar la paz? Aquí ninguno de los presentes puede decir, no, no, esto nosotros lo hemos visto. Muchachos, esto para mí es un bombito al piche. No, el que diga eso está, no sé, vino de Marte, no vino de, no nació aquí. Nació en Marte o en Júpiter o yo no sé dónde. Pero todos en alguna forma nuestra paz ha sido tambaleada por esta situación. Pero, ¿qué dice la Biblia? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Para qué? Precisamente hermano, la perseverancia en el Señor y en su palabra es lo que nos puede mantener tranquilos en estos momentos que vivimos. Grábalo, mantelo en tu corazón, en tu mente. La Biblia también nos enseña y el Señor Jesucristo dijo en Juan 14, 27 La paso dejo, mi paso doy, yo no la doy como el mundo la da. Tiempo en el cual el mundo experimenta paz, una paz falsa. Fíjense que los líderes de la tierra todos de alguna manera están en búsqueda de paz. ¿Verdad que sí? Todos, en alguna manera. Algunos que otros que hay por ahí revolucionarios. Pero todos en alguna manera están buscando la paz. no quieren problemas. Inclusive, proféticamente hablando, el personaje llamado anticristo proyectará y presentará una paz falsa. Engañará al mundo. Pero fíjense que el Señor dijo claramente, hermano, mi paz los dejo, mi paz los doy, no como el mundo la da, yo la doy. El Señor nos estaba diciendo en otras palabras, el mundo te va a ofrecer una paz, pero esa es falsa. No la creas. Esa es de un momento, esa es de minutos, esa es de horas, o esa es de días, o esa es de meses, esa puede ser de dos o tres años. Pero no la creas. La que yo doy es la verdadera. La paz que el Señor da es la paz que en medio de esa turbulencia que ahora mismo estamos viviendo, el Señor nos tiene bajo esa cubierta haciéndonos ver y diciéndonos tranquilo, yo estoy ahí. Tranquilo, yo estoy con ustedes. Tranquilo, mi paz yo la dejé para ustedes. No permita que nada ni nadie te robe la paz. No permita que nada ni nadie vayan a interrumpir esa relación de paz que Dios el cielo ha dado a ti y me ha dado a mí, alabado sea el Señor. Ciertamente, amados míos, en un mundo de inquietudes, nosotros tenemos la mejor receta, la paz que ofrece Cristo. Necesitamos tomar la medicina que da Dios. La medicina que da Dios. en los mejores deseos de cada médico, de cada persona, yo he escuchado en estos días muchísimas, durante todo este proceso, muchísimas recetas. ¿Verdad que sí? yo he bebido jengibre, yo he bebido limón, yo sigo viviendo, no estoy diciendo algo que no es verdad, yo bebo teces de canela, yo no estoy recetando aquí por si acaso, que alguien diga por ahí, mire el pastor en vez de estar predicado estaba recetando, no, yo estoy diciendo, un médico de por allá de Cuba dijo yo, mis pacientes, yo lo que les recomiendo es un enjuague bucal, pero demasiado agresivo, listerito el tiempo, ya casi es receta, ya casi lo tengo de receta, de desayuno, y comida y almuerzo, alaba lo que Cristo vive. Pero yo quiero decirle, mis amados hermanos, lo que estoy diciendo es, que no es que esas cosas están malas, yo las practico. Ah, que la presión te sube, cómete un ajo, pues yo me comí un ajo también, como eso no hace daño, me adobé por dentro, ¿cuál es el problema? Me adobé por dentro, y si me quedo y si me quedo ahí y dice, mire hermano, cuántas cosas, y yo sé que aquí hay dos o tres que también lo han hecho, gente que bebió hasta Namú, que es la hierba que el cabro no mastica, a lo de veras, yo repito, no está malo, yo lo he hecho, yo lo he bebido y lo bebo, naturales, eso lo hizo Dios, pero yo quiero decirle, yo quiero decirle, y enfatizar en esta mañana que todo eso está bien, la geseta que da el médico, la geseta que da aquel, la que el otro, amén, siempre y cuando no tenga ningún efecto secundario, pues amén, gloria a Dios, ahora yo quiero decirle que la medicina mejor es la que da Cristo, yo quiero decirle que la mejor medicina es la que da Cristo, que no se nos olvide hermano, que no sea que nos encontremos haciendo más énfasis en el jengibre que la medicina que da Cristo, que no sea que cuando un hermano, una persona nos dice, mira tengo esta condición, en vez de decirle a Cristo sana, le digamos el jengibre sana, eso te lo quita el jengibre, eso te lo quita la tizana de hierbabuena, o eso te lo quita la tizana de esto, de aquello de los otros, repito, todo eso está bien, pero primero que todo eso está Cristo, ¿cuánto dicen amén? ¿cuánto dicen amén? la medicina perfecta, dígalo en esta mañana, Cristo, Cristo, como dijo alguien, Cristo misina, bendito sea Dios para siempre, hermano, lo próximo que quiero mencionar, la presencia, además de la promesa de Dios de la presencia, es el poder, el Señor le dio poder a Israel y a Moisés, y la fortaleza durante todo aquel proceso y aquel trayecto del desierto, primero tenemos poder para vencer a Satanás, mire, Moisés, le dije, enfrentó al faraón y a su fuerza, cuando todo parecía que estaba en desesperanza, la Biblia dice que Dios proveyó el camino para la victoria, primera de Juan capítulo 4 verso 4 dice que se afirma aquel que está en nosotros es más grande y más fuerte que el diablo que nos perturba, hermano, el que está con nosotros es más fuerte que el que nos perturba, ¿cuánto creen que el que está con nosotros es más fuerte que el faraón? el que está con nosotros es más fuerte que el faraón, otra cosa muy importante dentro de ese poder es el poder para testificar, Moisés y Aarón dice la Biblia que testificaron amén de Dios y del poder de Dios a faraón y no solamente a faraón sino a todo egipcio, en Hechos 1 8 se afirma que tenemos el poder de Dios para testificar a todo el pueblo alabado sea el Señor a todo el pueblo ¿por qué? porque la iglesia tiene el poder también para testificar en este tiempo en estos días aquí en uno de los días de mayordomía de la campaña amén uno de los días fue de testimonio ¿por qué? porque entendemos mis amados que hay algo que la iglesia no puede dejar de hacer y es dar testimonio a los demás de lo que el Señor está haciendo ah que estamos un tiempo difícil hay que dar testimonio de que en el tiempo difícil el Señor está con nosotros amén hermano el Señor nos da el poder para también permanecer fieles fieles en esta tarea fieles hermano ante el momento que golpea la humanidad fieles ante el momento amén que trata de destrozar la familia que destroza los hogares los matrimonios fieles a Dios bendito sea el Señor nosotros nosotros tenemos que hermanos sentir que aun en el momento cuando parece que estamos hundidos ahí el Señor nos da el poder y nosotros mantener la firmeza en que a Él le servimos fieles hermano fieles algo se está probando dentro del tiempo difícil que vivimos y es la fidelidad dentro de las muchas cosas fidelidad fidelidad yo oigo pastores tengo muy buenas relaciones con diferentes pastores y líderes de diferentes organizaciones todos concurren en lo mismo de afuera de aquí de todos lugares todos concurren en lo mismo este tiempo ha demostrado que mucha gente no tiene la fidelidad que decían tener alaba lo que Dios es bueno repito no voy a mencionar el nombre aquí pero he hablado con muchos pastores y líderes de diferentes lugares ya sea por el proyecto misión de amor o porque nos invitan a predicar o por esto o lo aquello o gente que conocemos de muchos años que a veces llaman a uno para hacerle preguntas de esto o aquello y todos concurren en lo mismo todos dicen este tiempo se ha probado quienes son los verdaderos creyentes se ha probado la fidelidad de mucha gente triste y lamentablemente es decir que muchos sencillamente su fidelidad se quedó atrás estoy hablando de la fidelidad a Dios hermano otra de las cosas que Dios promete no solamente es presencia no solamente es poder sino Dios promete también provisión ¿cuántos saben que Dios promete provisión? hermosas historias tenemos en la Biblia de provisión una de ellas el pueblo hebreo usted sabe lo que son tres millones de hebreos con ganado con sus animales de carga y todo por ese desierto usted sabe lo que son tanta gente tantas personas caminando por un desierto porque no es lo mismo decir vámonos nosotros ¿cuántos vemos aquí? 130 125 130 personas vámonos por ahí a caminar ¿qué tenemos que llevarnos? la alimentación 140 dos o tres faldos de arroz dos o tres faldos de bichuela dos o tres latas de salchicha bueno nosotros fuimos a santo domingo y yo les pedí a los hermanos que fueron con nosotros aquella vez que fuimos 30 creo 31 no recuerdo le dije hermano nos vamos a hacer carga ya cada uno de ustedes tú vas a llevar dos latas de salchicha en la maleta tú vas a llevar dos latas de combi tú vas a llevar dos latas de spice ham tú vas a llevar esto así y dividimos el dividimos el 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 menú entre los hermanos que fuimos y nosotros comimos durante todos esos días con excepción de un domingo que nos fuimos por allí compramos yo no sé cuántos pollos para que comiera todo el mundo y la asamblea que estaba allá reunida a veces comíamos spice ham frito a veces comíamos ajó con spice ham a veces comíamos ajó con salchicha a veces comíamos salchicha con ajó porque es una combinación es cuestión de combinarlo y dependiendo de cómo tú lo pongas es cómo se ve y cómo lo sientes ¿cierto o no es cierto hermano? de vez en cuando hay que engañar el estómago y sobre todo la vista hay que engañarla ¿qué usted cree que hacen los gestauranes? ¿usted cree que ese ajó que está hecho ahí está hecho al momento? no necesariamente a veces esto es hecho de día ¿usted cree que ese colorcito que tiene es un colorcito que le fue dado con el achote que le echa que le echa a Mildred? no son colores artificiales y usted lo ve bonito si me coge los gestauranes me mandan a fusilar pero se engaña la vista ¿verdad que sí? se engaña la vista pero hermano usted sabe lo que yo estoy hablando de 30 personas nosotros comimos allí ¿verdad? aparte del mangú y el desayuno fuerte que nos daban en el hotelito que nos quedamos que era mangú huevo frito mangú a la nueve de la mañana huevo frito mangú salami frito jube china café pan y todo eso desayuno a la nueve de la mañana mangú que es plátano cocido magullado como decimos nosotros ¿verdad? toda la cantidad que tú quieras mangú alaba pero usted cree que el pueblo de Israel tenía mangú a las nueve de la mañana hermano usted cree que todos esos millones ahí está Anita y Jaúl que estuvieron ahí está levante la mano el grupo de aquí que fue con nosotros levante la mano los mangú manguleros que comieron con nosotros mangú ¿verdad? ahí está a Marisa Marisa le encantó le encantó que volvió otra vez para allá a comer mangú ¿ah? pero usted cree que el pueblo de Israel tenía mangú hermano allí no había mangú allí no había salami allí no había rojo habichuelas como tenemos nosotros Dios alimentó ese pueblo Dios hizo provisión para los israelitas para el pueblo de Reo para esos millones allí no había hermano para decirle a Moisés Moisés detente un momentito que vamos a hacer un sejucho para mandar aquí dos o tres caballos que vayan a Berger King allí nos compren unos hamburgers es Moisés detente un momentito que tenemos tenemos ganas de comer pollo frito con papa frita detente un momentito que vamos a hacer un sejuchito para mandar a buscar pollo frito con papita usted cree que allí no había eso hermano pero sabe que había allí había provisión de Dios había algo mejor que pollo frito con papita había maná del cielo había aleluya godornice había comida exquisita del Dios del cielo directamente del restaurante del cielo ¿cuántos alaban el nombre del Señor? ¿cuántos alaban el nombre del Señor? directamente del mejor chef que hay en el mundo ¿ah? no es el chepiñero no no es no es ese que hace así alabado si a Dios no, 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 no o no es el otro que a veces yo lo he visto en televisión que coge así sin nada sin lavarse las manos yo digo ¿quién se come eso? ese individuo así como sin lavarse las manos alabado sea el Señor aleluya pero mire ese debería directamente del cielo del cielo del cielo de allá de lo alto comida para el pueblo alimento para el pueblo provisión para el pueblo agua para el pueblo ¿ah? agua fresca con sabor a jugo de china ¿ah? ¿usted no cree que Dios puede hacer eso hermano? ¿usted no cree que Dios puede cambiarle el sabor aleluya porque vuelvo y le digo Dios hace lo imposible posible bendito sea Dios y el ánimo del hombre soporta la enfermedad agua así que aquel pueblo tuvo provisión de Dios nunca hermanos míos se gastaron sus calzados ni su ropa ¿ah? los esposos de las hebreas no tenían que preocuparse por las nuevas modas imagínense una mujer allí en el desierto decirle a su esposo ay ya yo estoy cansada de esta túnica llevo meses caminando con esta túnica por favor mi amado ¿puedes ir a JCPenney y comprarme otra túnica? alaba lo que Dios es bueno estoy estoy trayendo la historia pasada al tiempo presente estos zapatos que tengo ya están estos calzados ya estoy cansado de ellos Moisés nos das permiso para ir un momento y le voy a poner una baratita para que no para ir un momento a la gloria déjame un chancecito Moisés para ir a la gloria a comprarme una chancleta que ya estas ya estas están gastadas ya me miro todos los días con lo mismo yo miré a la esposa de aquel y tenía una que las compró en Plaza Las Américas y las mías son de Humberto Vidal Moisés por favor Moisés ¿me puedes dar permiso para ir y comprarme una de allá? ¿qué estoy diciendo con esto? que no había esa oportunidad y esa bendición que tenemos nosotros hoy no había para competir con nadie en el desierto ¿con quién se compite en el desierto? ¿con culebras? ¿con el frío? ¿con el calor? ¿con los pajaritos esos que parecen camarones que tienen dos escorpiones? ¿con ese que se compite en el desierto? no había oportunidad para competencia ni para comparaciones de nada Moisés ¿me podrás dejar la oportunidad? porque un poquito más adelante me dijeron Moisés que hay beauty allí y ya este pelo arañoso que tengo me tiene loco con el polvo loca con el polvo deseo Moisés darme un nuevo look en el desierto qué triste historia no había para darse un nuevo look en el desierto pero ¿saben algo? digo triste por esa realidad que para algunos puede representar hasta depresión y usted dirá ¿de verdad pastor? sí cuando María yo escuché de mujeres que se deprimieron porque el beauty estaba cerrado cuando la pandemia algunos se deprimieron cuando empezó cuando el famoso lockdown y nosotros con la barbería de misión de amor abierta y el valbero a la disposición que a propósito los hemos dejado y le hemos dejado el título y ya los que nos recortaban perdieron cliente hermano no había oportunidad para ninguna de esas cosas en el desierto pero había algo mayor había provisión de Dios había provisión de Dios ¿sabe por qué había provisión de Dios mis amados hermanos? oiga porque ni el calzado se dañaba pero todos esos años todos esos años ni la ropa se dañaba ay yo pero ¿cómo es posible que esta ropa de ahora en un año ya se despinta? ¿y cómo es posible esos zapatos de ahora a mí me duran un año un año y yo no estoy caminando en el desierto bueno a veces parece un desierto hay sitios aquí que parecen desiertos pero lo más que puede durar un zapato un año dos años pero usted sabe lo que son tantos años hermanos ni el calzado ni la ropa ninguna de estas cosas se dañaban pero ¿y qué había allí? oiga el cuidado de la provisión de Dios para ese pueblo hermano ¿usted no creen que el mismo Dios del desierto Israel es el mismo Dios de este tiempo? así que si de vez en cuando tú te sientes en la misma situación dile al Señor mira para abajo y dile Señor Señor mira estos zapatitos Señor no es que los zapatitos me aprieten y las medias me dan calor es que los zapatitos ya se me están gastando Señor manténle esa manténle esa esa suela manténsela ahí o toca a alguien que me compre uno nuevo ¿cuánto creen en la provisión de Dios? ¿cuánto creen en la provisión de Dios? hermano yo creo en la provisión de Dios alabado sea el Señor porque yo sé lo que es es que Dios ha tocado gente para decir pastores estos zapatos son por ustedes ya pues gloria a Dios pues yo lo he visto a la mano de Dios ¿acaso usted lo ha visto a la mano de Dios en eso hermano? bendito sea el nombre del Señor pastor este gabancito fulano se murió y lo dejó ¿le sirve? ¿fue? me sirve no ponga gente que no se pone nada de difunto ya el difunto se fue tranquilo Dios no te va a salir de noche a pedírtelo ese gabán es mío dámelo que te lo pusiste sin permiso mira eso no sale eso son cosas de antes alaba lo que Dios es bueno y lo último Dios promete su perdón la Biblia dice que el Señor perdonó a Moisés por haber matado un egipcio ¿cuánto cree que lo perdonó? sí señor la Biblia nos enseña mis amados hermanos que el Señor perdonó a Moisés también cuando golpeó la tierra aunque no lo dejó entrar la piedra perdón aunque no lo dejó entrar pero recibió perdón de Dios hermano yo estoy completamente seguro que Moisés aleluya será uno de los que en aquel día el Señor va a llamar y va a decir levántate de los muertos alabado sea Dios y sube acá ¿cuánto lo creen hermano? bendito sea el Señor Dios cumplió su promesa a través de Josué Dios cumplió mis amados hermanos aleluya lo que es el perdón a través de su pueblo mire amados voy a terminar con esto primera de Juan 1.9 dice si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar a nuestros nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad el Señor promete perdón digo esto porque es posible que alguien de los que me está escuchando presente o a través de la de la transmisión pueda sentir que no pueda sentir el acuse de Satanás y que no no tiene perdón yo quiero decirte que dentro de las promesas de Dios una de ellas es perdón el Señor perdona si el hombre se humilla y se arrepiente el Señor perdona si el hombre persiste en su pecado las consecuencias son otras pero yo estoy hablando del verdadero arrepentimiento yo estoy hablando de pedir verdaderamente perdón y estoy hablando de que las promesas de Dios son fieles y verdaderas y que Dios promete perdón para ti Dios promete alabado sea Dios que aquel que viene a él él no le echa fuera Dios promete que si alguno llama la puerta toca la puerta él le abrirá y Apocalipsis dice y entrará y cenará con él y él conmigo porque es promesa de Dios porque Dios no falla porque Dios es fiel ante el momento que estamos viviendo mis amados hermanos créele a Dios y a sus promesas créele a Dios y no a las circunstancias créele a Dios y a lo que él te ha prometido que aun cuando sea difícil el camino el Señor no fallará en cumplir lo que te prometió póngase de pie la iglesia tú que no conoces al Señor en esta mañana también hay promesa de Dios de perdón si le digo aquel hombre en la cruz que aprovechó la última oportunidad de su vida y le dijo acuérdate de mí cuando estés en tu reino y le dijo desde hoy estarás conmigo en el paraíso yo te aseguro que también lo hace contigo lo único que tienes que hacer es creerle a Dios es depositar tu confianza en las manos del Señor yo quiero hacer una oración yo le voy a pedir hermano Jorge que me ponga esa una alabanza quiero que escuche esta alabanza número 7 Jorge la número 7 súbela por favor cierra tus ojos cierra tus ojos cierra tus ojos él fue el que prometió que no te fallarás fue él que lo prometió fue el hombre que dijo que contigo estará óyelo en esta mañana iglesia él fue el que dijo que él fue el que lo dijo Iris iba a ser tu Dios él fue el que lo dijo Iris tu ayudador y tu protector él fue el que lo dijo escúchalo él fue el que prometió que no te dejará él fue el que dijo que contigo estará él fue el que viviré iba a ser tu Dios él fue el que dijo yo voy a ser tu Dios tu ayudador tu ayudador tu ayudador bañale y siente tú él fue el que prometió él fue el que dijo que no te fallarás que no te dejará y si él lo prometió y si él lo prometió él lo prometió él y si él lo prometió créelo él fue el que dijo él fue el que dijo él fue el que dijo él lo dijo no te fallará que no te dejará que no te dejará que no te dejará él te lo prometió y si él lo prometió y si él lo prometió él dijo él lo dijo te lo dijo te lo dijo te lo dijo en toda tu trayectoria él te lo ha dicho créelo Él fue el que dijo que iba a ser tu Dios, tu ayudador y tu protector. Él fue el que prometió que no te dejara. Él fue el que dijo que iba a ser tu Dios, tu ayudador y tu protector. Él fue el que prometió que no te dejara, que no te dejara, que contigo estará. Él fue el que dijo que iba a ser tu Dios, tu ayudador y tu protector. En una distancia de seis pies, quiero ministrarles esta mañana. Si tú quieres moverte al altar en una distancia de seis pies, comenzando desde aquí. Todo aquel que sepa que esta palabra es para usted. Aleluya. Yo no voy a joder con protocolos, no se preocupe. Felizmente que vivo aquí hoy, en una distancia de seis pies. Él fue el que prometió que iba a ser tu Dios, tu ayudador y tu protector. Él fue el que dijo que iba a ser tu Dios, tu ayudador y tu protector. Él fue el que prometió que iba a ser tu Dios, no se preocupe. Él fue el que prometió que iba a ser tu Dios, no se preocupe. Él fue el que prometió que iba a ser tu Dios, tu ayudador y tu protector. Él fue el que prometió que no te dejara, que no te dejara, que no te dejara, que no te dejara. Sí, yo no se preocupe. Él fue el que prometió que iba a ser tu Dios, no te dejara, que no te dejara. La presencia de Dios está moviendo Tú llegaste aquí hoy sin fuerza Tú llegaste aquí con dudas Con preocupación Llegaste aquí alabándose a Dios Y está el vuelto de una depresión Y el Señor dijo no, 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 no Tú eres mi hijo, tú eres mi hija Aleluya, yo prometí, yo prometí Yo te prometí aquí algo Y no te lo voy a, no te voy a fallar Yo te lo prometí, no te voy a fallar Te fallará el hombre, fallará Aleluya las autoridades Pero Dios no fallará Dios no fallará Mi promesa es fiel y verdadera Mi presencia era contigo Mi presencia era contigo Mi presencia era contigo Y él fue el que dijo que Iba a ser tu amor Tu ayudador Mi presencia es fiel y tu protector Pero hermano Yo hablé de la presencia de Dios Que no te deja más En esta mañana El fue el que dijo que El fue el que dijo que En este momento Quiero hacer esta oración por ti Tu ayudador Y el protector Él fue quien prometió Renovada Renovada Que no te fallará Que no te fallará No te dejará Que no te dejará Que no te dejará Que fue el que dijo que Que no te dejará Estoy en la presencia Estoy en la presencia Estoy en la presencia Estás ahí en la presencia Está bajo la presencia Está bajo la presencia La presencia, pueblo, está bajo la presencia, iglesia, está bajo la presencia de Dios, está bajo la presencia del autor y consumador de nuestra fe, está en la presencia del autor, aleluya, el que tiene el control de tu vida, de tu vida, el que tiene el control de tu finanza, el que tiene el control de tu salud, el que tiene el control de tu trabajo, el que tiene el control de todo, de tu familia. Él, aleluya, dijo que iba a ser tu Dios Él, aleluya, aleluya Él, aleluya, aleluya Alaba a su nombre, alaba a su nombre Alaba a su nombre Recibe a Cristo en esta mañana Recibe a Cristo, tú que me escuchas allá a la distancia, recibe Padre, en el nombre de Jesús En esta mañana linda y hermosa Mira este pueblo aquí, Señor Mira a los que nos ven y nos siguen allá Padre, en este momento yo te pido que tú recibas Señor, sienta el perdón La autoridad de tu presencia sobre sus vidas En el nombre de Cristo Llévate toda preocupación, toda ansiedad, toda depresión, toda tristeza Señor, tu presencia hace la diferencia La hizo con Daniel en el foso de los leones La hizo con Moisés allí, Señor Mientras estaba en el río Nilo La hizo con el pueblo Israel en el desierto Con Elías cuando enfrentó a los profetas de Baal La hizo, Señor, con la viuda de Zarepta Tu presencia, tu presencia Proveyendo alimento y sustento para ella y su familia Tu presencia, Señor Tu presencia hizo la diferencia Cuando Jeremia estaba allí Tú le dijiste, clama a mí, yo te responderé Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces En esta hora y en esta mañana Manifiesta de este pueblo Ay, Señor, y al mundo entero Una vez más, cuán grande es tu presencia Cuán grande es tu poder Cuán grande es tu provisión Cómo tú te mueves, aleluya Ante las circunstancias de los pueblos de las naciones Cómo tú te mueves y te paseas Para demostrarle a tus hijos Que tú estás ahí con tú Que tú, Señor, oh Padre, estás en el timón Pido en esta mañana Esa presencia tuya Que ese poder Que ese perdón Se manifieste a favor de cada uno de mis hermanos aquí Y aún allá a la distancia En el nombre de Jesús Tócalo, tócalo, tócalo En esta mañana Tócalo, tócalo Tócalo, tócalo, Señor Tócalo tú Tócalo, Espíritu Santo Tócalo De manera poderosa para la gloria tuya Lo pido creyendo, Señor Lo pido creyendo, Señor Lo pido creyendo Levanta la mano al cielo Sube la alabanza Sube la alabanza Sube la alabanza Gloria a Dios Sube la alabanza Gloria a Dios Mi alma lava Mi alma lava Él fue el que dijo que Dios es bueno Dios es bueno No te fallará Que no te dejará Pueden ir moviéndose hermano En el mismo cuidado De tener la distancia Eso es Alábalo, el pueblo Alábalo Alábalo, él está aquí Él está aquí Él está aquí Él fue el que dijo Él está aquí Él fue el que dijo 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 Él iba a ser tu Dios Él fue el que dijo Él fue el que dijo Él iba a ser tu Dios Él iba a ser tu Dios Él fue el que dijo Él iba a ser tu Dios Él fue el que dijo 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 Que fue el que dijo que Y que iba a ser tu Dios También que iba a ser tu Dios Y ahora en tu cuadrado Gloria al Señor Y enrique Nieto, amén Que no te falla Que no te falla Padre mira cada uno de mis hermanos De las vidas que han pedido Petición Señor por salud Tú conoces Lo que están viviendo y pasando En este momento Dios de misericordia, de bondad Pido tu intervención Como así prometiste Señor A tus siervos en el pasado Lo prometes y lo prometiste para con nosotros Y esas promesas son También para estas vidas Para estos hermanos En esta hora yo me uno Creyendo en lo que estás haciendo a su favor Y a favor de todos los presentes Y todos los que han escuchado Te doy toda la gloria, la honra a ti Y la alabanza por lo que has hecho Amén Y amén, gloria a Dios Amado, nos vamos a despedir Recordándole que el martes estamos A las 6 y 45 Recuerde el culto a las 6 y 45 Lo que vamos a orar Ese periodo hasta las 8 de la noche No más tarde a las 8 y cuarto Y el jueves volvemos a la mismo horario 6 y 45 Hasta enero, verdad Y entonces ya decidiremos, verdad Lo que La nueva orden ejecutiva Pero el domingo volvemos a estar aquí A las 9 y a las 9 y 30 A nuestro culto Amén De Escuela Bíblica Nos vamos a despedir con la bendición del Señor Voy a pedir a mi hermano Víctor Díaz que se acerque a ese micrófono Pastor Víctor Y nos despida a nuestras casas Con la bendición de Dios El grupo que Hace limpieza mañana Amén Con el hermano Jorge López Ya ustedes saben tempranito Que Dios le bendiga a todos Amén, Víctor Gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios Gloria a Jesús Gérald Dios te bendiga Alabado sea Dios Iglesia, Dios le bendiga Su nombre Así es que vamos a ser despedidos Hacia nuestros hogares Después de este culto hermoso Alabado sea Dios Gloria a Jesús Que se ha sentido la presencia Del Señor No salimos corriendo, verdad Por aleluya Pero no de miedo Sino de alegría y de gozo Vamos ahora al Padre Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te damos gracias a Dios Porque te recuerdo Para siempre es tu misericordia Gracias Señor Por este Padre Santo Aleluya Refrigerio Padre Santo De parte tuya Dios mío Porque siempre Señor Hay palabra de bendición De fortaleza De fe Padre Santo Aleluya De promesas Para tus hijos Dios de la gloria Señor Que en medio de todo esto Padre Santo Aleluya Tu te mueves Padre de la gloria Señor Aleluya Y nosotros Padre de la gloria Cada uno de mis hermanos Cada uno de mis hermanos y mis hermanas Señor bendice a los pastores Y Señor Ahora vamos a partir de este lugar Pero no de tu presencia Dios mío Señor Pidiéndote Padre Santo Que tú Señor Nos evites de accidentes De desperfectos mecánicos Padre Santo Aleluya De accidentes Dios mío Glorifícate Padre Santo Y que nos lleve Con bien hasta nuestros respectivos hogares Gracias mi Señor Aleluya Ahora Señor Tu pueblo Parte de este lugar Padre Santo Aleluya Y nos despedimos Señor Aleluya Oh Dios mío De este lugar Pero no de tu presencia Llévanos en paz Con la bendición del Padre La del Hijo Y la comunión Del Espíritu Santo Y el pueblo de Dios Dice Dios le bendiga Dios le guarde salud Saludados Aleluya Con el pueblo santo Pero Llevando siempre el protocolo Dios le bendiga Amén 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 Gracias por ver el video.